Up next, One Months of Church. Un aplauso a Dios. Y gracias a mis hermanos por estar aquí. Les quiero dar gracias a mis hermanos que están aquí. Gracias porque hemos tomado tiempo para estar reunidos en la iglesia. Yo sé que hemos venido de los trabajos, de los estudios, de hacer mandados. Hacemos un día libre y muchos estamos cansados y queremos descansar. Pero le hemos dicho no al cuerpo este, no a muchas cosas. Y sí, ha estado reunido con la familia de Dios. Y él ve eso porque le estamos dándonos a Dios lo que se lo está acabando, que es el tiempo de nosotros. Y quiero que estén asegurados que Dios, lo que uno le da a Dios como una semilla, él siempre lo va a multiplicar para atrás a las vidas de nosotros. Les quiero dar yo un aplauso a todos ustedes por estar aquí. Y ustedes que están mirando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar en una enseñanza nueva que cuando yo estuve en Colorado, yo estuve en una reunión de líderes, de pastores y líderes, ministros mundial. Entonces, fue la primera enseñanza que lo dieron. Y fue como un regaño a los pastores. Y yo recibí bien claro, perdóname Dios. Y dice que el mundo está en la circunstancia que ellos que están por culpa de los pastores, por culpa de los cristianos, porque ellos no están apoyando la palabra de Dios como deben. Ellos quieren estar políticamente correctos. Que se ha perdido, especialmente en este país, el temor a Dios. Que a veces las personas piensan que pueden hacer lo que ellos quieren hacer y que no va a haber consecuencias. Y piensan que cuando se, a veces, y estoy hablando a cristianos que no creen que el infierno es real. Y hermanos, el infierno es real. Y esto es importante, nosotros tenemos que saber sobre el infierno. Por favor, el tema de esta noche, el título, perdón. Vamos a leerlo todo el mundo junto. ¿Es el infierno real? ¿Y cuál es la respuesta? Este estudio bíblico, hoy vamos a cogerlo suavecito, porque quiero ser bien. El infierno es real. Aquí en los Estados Unidos, el día 31, que creo que es en Marte, se va a celebrar el Halloween. Y ahí van a haber muchos niñitos disfrazados como diablitos. Muchos demonios, muchos disfrajes de brujas, de vampiros, de espantasmas. Y dicen, ay, qué bonito se ve el niño. Y quiero hacer una pregunta, porque a mí me gusta hablar con ustedes. ¿Aquí alguien se vistió de diablito cuando era jovencito y se celebraba Halloween? ¿Alguien se vistió como diablo? ¿Como un diablito? ¿Como un diablo? ¿El rojo con el que tenían? ¿Son nadie aquí? Yo creo que tengo algunos mentirosos aquí, pero no hay problema. Entonces, quiero dejarles saber a ustedes algo y quiero compartir. Que yo sin conocer al Señor, para que ustedes sepan, cuando el Señor pone algo en los corazones de uno. Te voy a decir la edad, tenía 21 años y fui a una fiesta de Halloween. Porque en ese tiempo se celebraba Halloween. ¿Y sabes con qué iba a vestir? De un cura. No, y lo digo porque fíjate, como Dios estaba trabajando y yo era un vampiro en el mundo, pero me vestí como un cura en vez de vestirme con lo que yo estaba actuando en ese momento. Y para que sepan que en la fiesta que yo fui, ellos pensaban que yo de verdad era un cura. Todo el mundo me tenía miedo. No venían hacia mí porque pensaba que yo de verdad, porque el disfraz lucía tan bonito y era así. So, wow, yo podía haber escogido cualquier disfraz y escogí de ser un cura. Son cosas que uno entiende, que son semillitas que están dentro de uno en vez de otras semillas. Y gracias a Dios que le ha dado fruto después de muchos años. Estuve acabando en el mundo muchos años y todavía Dios está trabajando en mi vida en el nombre de Cristo Jesús. La primera pregunta es si el infierno es real. La respuesta es sí. ¿Ok? El infierno es real. El infierno es una destinación. ¿Lo dije bien? Para cualquier persona o para toda persona que se niegan o que no aceptan a Jesús como su rey y salvador personal. So, es un lugar que si ustedes no aceptan a Cristo Jesús como su rey y salvador, ahí vas a, ese va a ser tu casa. ¿Ok? So, hoy vamos a aprender que la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, quiero aclarar algunos, a veces pensamos que sabemos. Y hoy vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. No lo que mamá me dijo, una iglesia me dijo, una religión me dijo, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Pues la iglesia Hudson Church es una iglesia que está basada en la Biblia. Es una iglesia que está muy guiada por el Espíritu Santo. Es una iglesia que creemos en los milagros, en el poder de la sangre de Cristo Jesús, en orar en lenguas. Eso es lo que enseñamos aquí en la iglesia de Hudson Church. Y por eso, como cristianos, todos tenemos que leer nuestra Biblia para ver, no que algo suena bonito de un pastor o un predicador, sino que si está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces, antes que nada lo que debemos aclarar es que Dios no manda a nadie al infierno. Quiero repetirlo de nuevo. Dios no manda a nadie al infierno. ¿Ok? Nosotros tenemos la decisión. Nosotros somos los que escogemos ir al infierno por negar, aceptar a Jesús como nuestro Rey y Salvador personal. ¿Ok? Eso queremos aclarar que muchas personas, no, Dios te va a mandar para el infierno. No es una mentira porque Dios mandó a Jesús para que el mundo entero sea salvado y para que lo puedan aceptar. Eso es lo primero que Dios no manda a nadie al infierno. ¿Estamos bien? Número dos, que queremos aclarar. Que siendo, o que si lo pensamos que somos unas buenas personas, o que tenemos buenas obras, o a lo mejor puede pensar que somos malas personas y tenemos malas obras. Eso no tiene que ver nada si uno va al infierno para la vida de los otros. No tiene que ver nada. Entonces, ese asesino, porque fue un asesino, ¿quiere decir que va al infierno automáticamente? No. De acuerdo a la palabra de Dios y vamos a aprender eso esta noche. Y esto es buena noticia para nosotros. No es si hacemos buenas obras o si hacemos malas obras. Es lo que lo manda a nosotros al infierno. Dice la palabra de Dios que si no aceptamos a Cristo Jesús, como nuestro Rey y Salvador, eso es lo que hace la decisión para nosotros, de ir al infierno o ir al cielo. ¿Amén? Eso es importante. Entonces, vamos a aprender, empezar esta noche, con qué es lo que dice la Biblia sobre el infierno. Primero, lo que dice el infierno y no lo que nosotros pensamos que es el infierno, o a lo mejor que alguien nos enseñó previamente a nosotros sobre el infierno. Número uno, la palabra es lo del infierno. Y en el español, es un poco más difícil para mí porque el español tiene muchas más palabras que en inglés. Pero está mencionada más de 86 veces en la Biblia, habla sobre el infierno. Y la Biblia tiene diferentes personas, personajes que hablaron del infierno durante la Biblia entera. Y el que habló más del infierno, ¿sabe quién es? Jesús. Fue el que habló más del infierno. Y si alguien dice, ¿qué importa para mí? ¿Por qué yo tengo que aprender este mensaje? Porque es importante para que ustedes sepan que gracias a Jesús, nosotros no vamos a ir al infierno si aceptaron a Cristo Jesús. Pero tenemos que estar asegurados que si tenemos mamá, papá, abuelo, tío, primo, hermanito, compañero de trabajo, si ellos no aceptan a Cristo Jesús, que ellos van a ir para el infierno. Y por eso tenemos que cogerlo serio y tenemos que aprender para explicarle a las personas, óyeme, si tú no cambias y los días como están ahora, vas a parar al infierno, y el infierno no es party time, va a haber problemas en el infierno. ¿Amén? Entonces, vamos a ver qué es lo que es el infierno, qué es lo que dice la palabra del infierno. La primera vez que la palabra del infierno, o el abismo en este caso, fue mencionada, fue en el libro de Deuteronomio. Ya lo dije bien, ya lo dije bien, amén. Entonces, vamos a empezar, por favor, Linda. La primera vez que lo menciona es la palabra de Dios. Y después, si hay algunos profesores, lo pueden corregir, pero esto fue estudiado. Entonces, dice, vamos a leerlo todo el mundo, por favor. Se ha encendido el fuego de mi ira, que quema hasta lo profundo del abismo. Entonces, en este caso, el abismo es lo que está hablando del infierno, ¿ok? Entonces, el infierno en este momento está en el centro de este mundo, de la planeta. ¿Ok? En el coro, que es el centro, es el lugar del infierno. Y, bueno, yo he visto algunas películas que tratan de ser que vamos a barrenar para el centro de la planeta. Y no saben lo que están hablando y nadie va a poder llegar a ese lugar. Pero el infierno está en el coro, en el centro. Va a salir de ahí y después se va a convertir en un lago de fuego. Pero eso es más adelante en la enseñanza. Mateo 5.22, estamos hablando del infierno, vamos. Pero vamos a leer todo el mundo juntos, ayúdenme, por favor. Pero yo les digo que todo el que se enoje, un momentito, ¿el que se qué? Aquí, ¿quién se enoja fácilmente? Nadie aquí, ¿no? ¿Verdad? Eso que dice aquí, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maligna quedará sujeto, ¿a quién? Al juicio del infierno. Bueno, familia, el infierno es verdadero y tenemos que aprender. Lucas 12.4. Vamos a leer. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a lo que matan al cuerpo, pero después no pueden hacer más. Ok, me mataron. Ok. Pero esto no es el final de mí. Este cuerpo no es el final de mí, es el principio de la vida mía de verdad. Verso 5. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Perdón, temer a que después de la muerte tiene poder para echarlos al infierno. Si les aseguro que a él deben temer. Temer. Para mí hay que temer a Dios. Hay que aprender a temer a Dios, a respetar a Dios. Tenemos más en estos días que a la gente no le falta respeto a todas las cosas. A todo el mundo y no hay respeto. Y dice la palabra de Dios que en los últimos días se va a perder más y más el respeto a las personas. Ok. Entonces, el infierno fue creado no para los hijos de Dios, para los cristianos. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. No para nosotros. Ok. Vamos a aprenderle esto que dice Mateo 25.41, por favor. Aquí dice el fuego eterno. Ok, vamos. Luego dirá a los que están a su izquierda. Apártese de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno no fue preparado para nosotros. Bueno, ¿y para qué Dios preparó el infierno? Hubiera sido mejor que no hubiera ningún infierno. Digo, no. Nosotros no podemos juzgar a Dios. Tenemos que aceptar a Dios y respetar a Dios. Él preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. ¿Entendemos eso? Amén. Entonces, segundo de Pedro 2.4. Ahora vemos otra palabra, el abismo. Ok, vamos. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo. Metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándoles para el juicio. Una vez más, aquí vemos que el diablo, el infierno no fue para nosotros, fue para el diablo. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos misericordia. Gracias a Dios tenemos perdón. Por los ángeles no tienen perdón. Ya ellos están condenados. Ellos no van a poder cambiar. Ya el diablo y sus ángeles ya están condenados. Están esperando que llegue el día de la sentencia de ellos, que se cumpla. Si no lo sabían. Ok. So, algunos nombres del infierno. Ok. Aquí vimos la palabra, el abismo. Esta palabra la voy a preguntar, otra palabra para el infierno es Sheol. Sheol. Otro es el hoyo. Cuando dice la palabra el hoyo, está hablando del infierno. La tumba. La tumba, nosotros pensamos que la tumba es en el cementerio. No, la tumba en la Biblia es, está hablando del infierno. Ok. Condenación, está hablando del infierno. Perecir, también habla del infierno. La oscuridad, en algunas escrituras, está hablando del infierno. Son diferentes frases que depende cómo se usa el autor en las escrituras. Es, no es la oscuridad que vemos las cosas oscuras, sino está refiriendo al infierno. Cuando ustedes estudien sus Biblias. Amén. Entonces, ahora vamos a confirmar, por el tiempo que me queda, que no es la voluntad de Dios que nadie vaya al infierno. La voluntad de Dios es que nadie vaya al infierno. La voluntad de Dios es que nadie vaya al infierno. Pero, muchos de nosotros, ¿saben lo que sucede? Que no queremos ser la voluntad de Dios. Queremos ser lo que me da la gana a mí. Entonces, lo que tú haces lo que no te da la gana a ti, o lo que te da la gana a ti, esa consecuencia te puede llevar al infierno. Entonces, tenemos que entenderle esto. Como dice la canción número uno del infierno, ¿sabe cuál es? La de Frank Sinatra, que lo hice de mi manera. ¿Ustedes conocen esa canción de Frank Sinatra? Lo hizo de mi manera. Nosotros no podemos hacer las cosas de la manera. Nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Según Pedro, verso 3, verso 9. Todo el mundo, por favor. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie perezca. Sino que todos se arrepenten. Pero sabemos que hay personas que no se van a arrepentir. Y no arrepentir de que hicieron algo mal. Arrepentir, hacer las cosas de sus maneras y aceptar a Cristo Jesús como su rey salvador personal. Eso es lo que está hablando de arrepentirse. Amén. Pues, yo me arrepiento de tratarte mal. Eso no quiere decir nada. Si no te arrepientes y aceptas a Jesús como tu rey salvador, esa decisión te va a mandar para el infierno a uno. Deuteronomio 30, 19. Lo que dice la palabra de Dios. Vamos. Hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti. De que te ha dado a elegir entre la vida y la muerte. Entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso nos da a nosotros la oportunidad de tomar la decisión. Pero como Él sabe que nosotros somos tan inteligentes como los hijos de Dios, que te da la respuesta del examen. Dice, oye, bovito, escoge la vida. Pues, hay una persona que todavía escoge la muerte en sus decisiones. ¿Quién aquí fumaba cigarrillos antes? Gracias a Dios no tenía ese vicio, fumaba. ¿Y ustedes sabían que fumar te daba, podía dar cáncer? ¿No lo sabían? Ok, ok. ¿Quién fumaba aquí? Levanten sus manos que fumaba aquí. ¿Quién lee aquí? ¿Quién sabe leer aquí? Que yo sepa, siempre decía al lado, el consumo de este producto te da cáncer. ¿Lo dice así o no? ¿Y qué es lo que ustedes dijeron? A mí no me importa, eso no va para mí. ¿No es nada? Pero lo decía bien claro, que eso te sucedía. Y usted dice, eso no me va a dar a mí, no me toque. Después pasan 20, 30 años. Ay, ¿por qué me pasó esto? Dios santo, ¿sabías lo que estabas haciendo? Ahora te digo el cheque de la decisión esa que tomaron. ¿Entendemos? Eso es importante. Escogemos las cosas. Y entonces a veces tomamos una decisión y queremos, ¿Quién compra aquí mucho por Amazon? ¿Dónde más tengo dos o tres? ¿Dónde más hay que comprar por Amazon? ¿Y quién le gusta? ¿Quién tiene el título de el campeón de devolver las cosas? Porque muchas personas compran dos cosas y devuelven cinco para atrás. Ok. El que se está riendo sabe que es verdad lo que estoy diciendo. ¿No es verdad? Entonces, esto, la salvación no se puede devolver para atrás. O no puede tomar la decisión. Cuando tomaste la decisión, ya tomaste la decisión. Es importante entender que el pecado tiene una consecuencia que es muerte. ¿Ok? Pero vamos a ir eso más adelante. Romano 10, 13. Lo que dice la palabra de Dios. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Aquí dice lo que está en correcto. Aquí dice los buenos. Aquí dicen los hombres, las mujeres. Dice todo el que ya invoca el nombre del Señor será salvo. ¿A algunos cristianos no les gusta esta escritura? ¿Por qué? Mira todo lo malo que ellos hacen. ¿Y ese? ¿Pero cómo puede ser? Si yo ha servido al Señor 40 años, no ha hecho nada malo. Y ese ya estaba acabando. ¿Y él va a tener los mismos derechos que yo? ¿Sabes cuál es la respuesta? Sí. Porque el juego, tú no lo escoges. Es Dios que hace las leyes. Y eso es buena noticia para nosotros. Amén. Todo lo que estamos diciendo es buena noticia para nosotros. Amén. Romanos 1, 18. Mira lo que dice. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impididad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Verso 19. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Pues él mismo se lo ha revelado. Verso 20. ¿Por qué estoy diciendo esta escritura? Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó. De modo que nadie tiene excusa. Ay, yo no sabía. Dice, nadie tiene excusa. Todo el mundo ha tomado la decisión. El que no quiere aceptar a Cristo Jesús no tiene excusa. No, nadie me enseñó. Mis padres, yo no me creí con mis padres. Mis padres me abandonaron. Yo tomé mi decisión, cogí la calle. Dice ahí que nadie tiene excusa. Porque por la naturaleza, por lo que está dentro de nosotros, sabemos que hay un Dios que existe. Y vamos a ver que Jesús es la única manera de llegar a ese Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no importa donde estamos. Porque hay a veces personas dicen, y me han dicho a mí, pastor, yo todavía estoy haciendo las cosas malas. Y no quiero ir a la iglesia. Yo me tengo que limpiar para poder ir a la iglesia. ¿Alguien lo ha dicho eso a ustedes? Eduardo me lo dice como diez veces a mí, me lo dice a mí. Y se han dicho la palabra, ven como tú estés. No importa cómo tú ves, que Dios te va a limpiar a ti. No importa cómo uno venga. Llega, además llega a la iglesia, que eso es lo importante, que Dios te coge como acepta. Aquí no hay nadie que no vino desbaratado, sucio, porque dice que no hay nada limpio alante de los ojos de Dios. Pero yo era más limpio que tú. Tú fumabas marihuana, yo fumaba cocaína, yo hacía heroína. Heroína, entonces si tú eres un drogadista, más peor que yo, porque yo nada más hago los otros. Aquí todo es malo, todo eso. No importa lo que sea, el pecado es pecado para Dios. Si ustedes no lo sabían, yo estuve en la prisión. Estuve en la prisión seis años. Y yo fui por el crimen de cuello blanco. ¿Lo dije bien en español? Y cuando yo entré a la prisión, yo pensaba que yo era un prisionero de categoría más alta. Porque era cuello blanco. No era el crimen mío. Pero si era un asesino, si vendía drogas, si era un ladrón, si era un pervertido, lo que sea. Todos estábamos en el mismo lugar. Todos comíamos la misma comida. Todos teníamos el mismo uniforme. Y todos habíamos roto la ley. No importa cómo uno la rompió o la otra. La cosa es que estábamos mal alante de los ojos de Dios y alante de la sociedad. ¿Entendemos esto? Ah, yo no hago lo que tú haces. Pero tú eres una chismosa. Tú tienes temor a todos. A todos le tienes miedo. Eso es igual que acabar con las personas. ¿Entendemos eso? El pecado es pecado, el pecado es pecado para todo el mundo. Y dice la palabra que todos aquí amamos pecados. Amén. Entonces, Jonah. Sabemos la historia de Jonah. Jonah. ¿Cómo es? Jonah, perdón. Y voy a decir algo. Déjeme tranquilo. Ok, Jonah. Ok. Entonces, Jonah estaba corriendo del llamado de él. ¿Quién aquí ha corrido del llamado de ustedes? Entonces, muchos han corrido del llamado. Y no importa porque Dios sabe cogerte y Dios te va a enderezar. Lo que le digo es lo siguiente. Ustedes quieren corregirse ustedes mismos. Ustedes no quieren que Dios te corría a ti. Porque si Dios tiene un propósito para ustedes, te va a poner la manera para que tú llegues al propósito de ustedes. Entonces, Dios sabía lo que Jonah se iba a mandar a correr del llamado de él. Ya tenía un pecado preparado. Ya tenía todo preparado. Para que Jonah se pensaba que se iba a esconder de Dios. Él ya tenía la solución para escupirlo para atrás. O no tenía que ir para atrás. ¿Entendemos? Jonah 2.1 ¿Perdón? ¿Jonás? 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 Vamos. Entonces, Jonás oró al Señor, su Dios. ¿Desde adónde? Desde el vientre del pez. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde estaba allá? Ya estaba comido por el pecado. Nosotros estamos en 20 meses a veces comidos por un pecado. Este caso es un pez. Pero a veces el pecado lo tiene agarrado a nosotros. Y estamos en medio de esa corrupción. En medio de lo que sea. El pecado lo tiene a nosotros. Y mira lo que pasó. Y quiero que lo pongan en práctica en 20.23. No importa dónde estamos. Verso 2. Dijo, en mi angustia clamé al Señor. ¿Y qué es lo que él hizo? Y él me respondió. Desde las estrellas del sepulcro. Pidí auxilio. Y tú escuchaste mi clamor. ¿Ustedes saben qué bonito es esta escritora? ¿Qué quiere decir? Donde tú estés en el suelo. No importa. Nada más pide ayuda. Y él te va a ayudar en ese momento. En el nombre de Cristo Jesús. Puede ser a las 4 de la mañana. Puede estar en un lugar que no debería estar. Piden ayuda en ese momento. Que Dios te responde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso para Dios. Por favor. Porque eso es tan bueno para nosotros. Entonces, Dios hace lo mismo que hizo con Jonás con nosotros en el 2023. ¿Ok? Dios mandó a Jesús para salvar el mundo a través de su Hijo único. Para que nosotros podamos recibir la salvación de la vida eterna. Perdón. Podemos recibir de la muerte eterna que se encuentra en el infierno. Entonces, Dios mandó a Jesús. Para que nosotros llamamos a Jesús. Aceptamos a Jesús. Nos podemos salvar de la vida eterna en el infierno. Porque sin Jesús, todos nosotros, automáticamente, desde que salimos en el vientre de las manos de nosotros, íbamos para el infierno. Yo tengo aquí la suegra mía. Y yo me recuerdo claramente, claramente, que el día que nació el nieto de los dos, Chase. Ella lo miró y dijo, mira que angelito. Y ella me dijo, fíjate la palabra. Mira la voz y mira el alientico que tiene. Qué bonito. Y ese va para el infierno de todas formas. Si no acepta a Cristo Jesús. Porque no importa lo bonito, no ha hecho nada. Porque tenemos ya eso dentro de nosotros por el pecado de un hombre que se llama Adán. No importa lo bonito, todos íbamos para el infierno. Y por eso es que nos hace falta un salvador. No algunos otros, a todo el mundo. ¿Ok? Porque es importante. Pues todo, porque ya estoy salvado. ¿Cómo esto me va a ayudar a mí? Porque ¿cuántos amigos y familiares ustedes tienen que no están salvados? ¿Quién tiene un familiar o un amigo que no está salvado? Levanten su mano. Yo tengo hermanos míos que no están salvados. Familia, primos que no quieren saber nada. Las cosas de Dios. Esto es importante de nosotros saberlo. Para explicarle bien la próxima vez que hablamos con ellos. Y no para discutir con ellos, sino hablarle con sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 3.16. Vamos a leer todo el mundo juntos. No fue el tiempo. Vamos a ver. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Alguno que cree en él o quien dice todo? O sea, nosotros somos parte de todo. Si creemos en él, podemos recibir la vida eterna. Amén. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Tú sabes por qué no lo mandó a condenar al mundo? Porque ya el mundo estaba condenado. Entonces ya no hay que tener una segunda condenación porque ya estaba condenado el mundo. Él vino para una solución a la condenación que ya existía en el mundo. ¿Entendemos esto? Verso 18. El que cree en él no es condenado. Un momentico. Dice el que cree en él y hace las cosas bien. ¿Qué dice ahí? El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. A algunos cristianos no les gusta esto tampoco. Porque piensa que es lo que estamos haciendo nosotros que lo manda al cielo. O lo que lo manda al infierno. Y no tiene que ver nada con eso. No quiere decir que no vamos a tener consecuencias de lo que hacemos aquí. Que hay consecuencias del pecado. Y hay dolor y golpes y sangre y lágrimas por el pecado. Pero no tiene que ver nada con ir al infierno o ir al cielo, al paraíso. ¿Entendemos esto? Verso 19. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo. Pero la humanidad preferió las tinieblas a la luz. Porque sus hechos eran perversos. Sobrino la luz, Cristo es la luz. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús ya tenemos la luz dentro de nosotros. Y nadie puede apagar esa luz que está dentro de nosotros. Podemos que no se brille tan alto. Pero esa luz es una luz que nunca se apaga dentro de un cristiano. Esa es buena noticia. Le den un aplauso a Dios por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verso 20. Ya estamos terminando. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan. A descubierto. ¿Quién aquí salía los viernes, los sábados? Voy a ir a más decir esos dos días porque algunos salían todas las noches. Pero por la noche. Yo era el único. Y si salían a las... Vamos a ir a las 8. Que algunos decían... No, no es suficiente oscuro. Alguien decía eso. Quiero que más tarde. Para que los vampiros verdaderos salgan para afuera. No quiero... Los que salen de 8 a 9. Yo sé que algunos santicos no han salido y no saben de lo que estoy hablando. Por lo que están conmigo no me dejen solo que yo fui el único que salía. Yo quería salir después de las 12 de la noche. Porque de verdad estaban... ¿Sabes lo que llamaban? Los profesionales estaban en la calle. Los profesionales malientes estaban en la calle. No solamente los malientes. Querían los profesionales. Los amateurs ya se fueron a las 10, a las 11, a las 12. Estaban los profesionales. ¿Ok? No queríamos la oscuridad. ¿Quién ha ido a un restaurante, a una discoteca, a un lugar? Y si estaba mucha luz... A mí no me gusta este lugar. Quiero que bajen las luces. ¿Lo hemos hecho o no? Porque no queríamos la luz. Porque lo que estábamos en plan es... No quería que nadie los viera. Y no lo pensamos de esa manera. Pero si uno... Wow. ¿Verdad que ese era yo? Que yo no quería la luz. Quería la oscuridad. ¿Amén? Verso 21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Familia, cuando uno puede compartir los fallos de uno, es que hay luz dentro de uno. Porque es que van a pensar de mí. A mí no me importa lo que piensan porque yo sé que Dios me ha perdonado a mí y estoy limpio en el nombre de Cristo Jesús. ¿Entendemos? Si ustedes aguantan algo, es... Ay, que van a pensar de mí. No quiero que piensen eso de mí. Yo quiero... Pues Dios sabe todo. Deje que la luz los limpia adentro hacia afuera para que no haya nada oscuro. Y usen las cosas negativas de la vida de nosotros. No para gloriarse en ella porque no me estoy gloriando. Pero para dar la esperanza. Porque hay uno... Wow. Mira a él. Dios lo está usando a él. ¿Sabe qué? Te puedo usar a ti. Te puedo usar a ti. Te puedo usar a ti. Y a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. Es que más pecado ha tenido, más gracia. La gracia de Dios se muestra más en la vida de ellos en el nombre de Cristo Jesús. No escuches esa voz del diablo. Tú has hecho demasiado mal. No te puedo usar. Ya tu vida se acaba. Son mentiras del diablo. Dios quiere usar los errores de nosotros y revirarlos para el bien y para que nosotros seamos testimonio. Para ayudar a los otros hermanos a levantarse de los hoyos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A Juan 14.6. Estamos terminando. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. No se puede llegar a través de Mohammed. No se puede llegar a través de Buda. No me importa un musulmán. Yo creo que son los musulmán que son las personas más decentes que la mayoría de los cristianos. Ellos todavía van para el infierno. Porque no tienen a Cristo Jesús. Y nosotros le tenemos que decir la verdad si los amamos ellos. Mira tú puedes ser todo lo bonito que tú eres. Bien calladito y bien amable. Eso no cuenta nada. Si no tienes a Jesús vas para el infierno. ¿Entendemos eso? Terminando Hechos 4.12. De hecho en ninguno otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. O solamente la salvación es a través de Jesús el Cristo. Solamente a Jesús el Cristo que lo salvamos del infierno. No es por las obras de nosotros que hacemos la próxima vez. Sino es por aceptar a Cristo Jesús. El infierno es real. Tenemos que aprender esto y tenemos que compartir esto con este mundo. Que muchos creen que el infierno es un juego o que no existe. ¿Aprendimos algo? Que le damos un aplauso. Adiós. Adiós.